Hoy quisiéramos resguardar tu viaje hacia ese lugar, donde solo los seres buenos saben llegar. No, sí, pero es que no es el ángel Félix, es el ave Fénix. Siendo niño, viniste a luchar y el destino te puso a cantar, y mientras velabas por tus padres, el arte te iba a marcar. Cantante, teatrero, poeta y más, pero te habremos de recordar por esa alma buena que nunca dejó de ayudar. Pretty full, Doña Teres. Marilín es un ángel angelical. ¿Cómo olvidar a tu personaje de Ricky en las pantallas, cada viernes? Entrañable para muchos y odiado por algunas absurdas razones. Por él, con poca tolerancia quebraron tu parabrisas una noche, pero nunca pudieron quebrar tu voluntad, ni tu voz, ni ese derroche de arte, de pasión y de fe por cambiar el odio dentro de esos corazones. No, Doña Teres, ¿usted sale o entra al baño? Es que yo necesito hacerme un champú. Hoy emprendes ese vuelo con las alas llenas de cariño y admiración, y nosotros, que contábamos con vos, nos quedamos aquí sin entender, porque la gente buena anticipa su encuentro con ese algo más, que en el dolor por la ausencia cuesta tanto asimilar. ¡Ay, banderilla! ¡Travieso! Dejas un vacío en las pantallas, en los escenarios, en la radio, en las letras. Dejas un vacío de abrazos, de consejos, de chistes, de buenos ejemplos. El cariño, yo te puedo ayudar, pero no nos confundamos, ¿sí? Dejas un vacío, hijo, esposo, padre, amigo, colega, tico, nica, hombre bueno. Pero, ¿qué lleno nos dejas de tanto César Meléndez como sello?